Hola, soy Antonio Hinojosa y tengo 35 años. O sea, que soy un viejo comparado con vosotras y vosotros. Trabajo en plena inclusión. En plena inclusión defendemos los derechos de las personas con discapacidad intelectual. Por ejemplo, el derecho a la educación, a votar o al empleo. ¿A ti te han hablado de la convención alguna vez? La convención es un documento con una lista de derechos. Son los derechos que tenemos las personas con discapacidad. Por ejemplo, las personas que usan silla de ruedas, las personas con problemas de visión, ciegas o las personas con discapacidad intelectual. Pero también la convención es muy importante porque se dice a los países lo que tienen que hacer para que los derechos se cumplan de verdad. Quizá ya sabías que tenemos una convención. ¿Sabías que podrías participar en ella? ¿Sabes que también podemos controlar si se cumplen nuestros derechos? Tarjeta roja, no cumples los derechos. Os cuento, hay un grupo de personas y expertas que se llama Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A ver... Este comité vigila que se cumpla la convención en todos los países. Vale, pues el comité dice que es obligatorio que el gobierno nos pregunte a las personas con discapacidad cada vez que hagan leyes o políticas que nos afecten. Ojo, también deben preguntar a los niños y niñas con discapacidad. El gobierno puede preguntar nuestra opinión a través de las organizaciones que nos representan. Y ahora diréis... ¿Qué? Las organizaciones que nos representan son grupos de personas que hacen cosas como las asociaciones, se reúnen y hacen proyectos juntas. Estas organizaciones, uno, tienen que trabajar para que se cumplan nuestros derechos, dos, en ellas las personas con discapacidad deciden, y tres, la mayoría de sus miembros tienen que ser personas con discapacidad. Aquí tengo algo muy importante que contaros, que quizá no sabéis por vuestra edad. Estas organizaciones nacieron hace más de 50 años... ¡Qué burrada! Son organizaciones para personas con discapacidad, y algunas también defienden sus derechos. Las crearon las familias, luego en ellas empezaron a trabajar profesionales sin discapacidad, que hacían proyectos para personas con discapacidad. Las familias y profesionales sin discapacidad lo decían todo, todo y todo. En los últimos años, las personas con discapacidad intelectual, hemos dejado claro que queremos decidir. Y lo estamos haciendo, por eso tenemos que organizarnos, por ejemplo, en grupos autogestores, pero tenemos que conseguir mucho más. Vale, ¿cómo puede el gobierno ayudar a nuestras organizaciones para que participemos más? Pues veréis, el gobierno puede ayudar a que haya asociaciones formadas por personas con discapacidad, con suficiente dinero y apoyo para que participemos más. Hacer leyes y proyectos para asegurar que todas las personas entiendan y respetan nuestra voluntad y nuestras preferencias. Reconocer que las niñas y las niñas y las niñas con discapacidad intelectual sois quienes mejor podéis explicar lo que necesitáis y queréis. Organizar reuniones para escuchar a las niñas y los niños con discapacidad. Pediros a las niñas y niñas con discapacidad relaciones sobre temas para que mandéis vuestra opinión. Tras leer vuestras opiniones podrán tomar mejores decisiones. Es importante que tengas oportunidades, apoyos y adaptaciones para organizarte y opinar para participar. Si hay una cosa que no te gusta y no se cumplen tus derechos, saca la tarjeta roja.